Para empezar a cantar La Colombia del fobismo Lo miro en su crecimiento Mexicali está en mi cuna Lo dice el chino contento Vivo feliz de la vida Disfrutando lo que tengo Le gusta la vida recia Las mujeres y el dinero El amor es, dice el chino Me gusta ser el primero Como soy poco suertido Siempre tengo lo que quiero Calle Cuarta de Palaco Los hechos fueron reales Cuando nos tenían rodeado Un grupo de federales Se despeló de las manos No pudieron atraparle A mis sanjuras padeo Le estoy muy agradecido De las leyes del gobierno También de mis enemigos Envidiosos y balcones Me tiene bien protegido En puros carros del año Seguido lo ven paseando Allá por la justa sierra Y en el ejido Durango Los corridos de Chalino Siempre los ando escuchando Por mi esposa y por mi hijo Con gusto yo doy la vida Por mis hermanos del alma También mi madre querida La bendición de mi padre Desde el cielo me ilumina Se despide el chinorosco Con rumbo a la justa sierra En un lujoso automóvil Y su pistola por fuera Como amigo es buena gente Como enemigo una fiera Tres tragedias me parecen En el alma Y me enguerzo para vivir Se las voy a platicar con calma Para que no se olviden de mi Allá por el año 2009 Del Merito 18 de abril Le levantan un caray su esposa Y tuvo que jugar ese martín Uno cree tener muchos amigos Pero amigo es aquel que respetan Y en octubre otra tragedia llega Cuando me levantaron al peca Ahí le va a los primos Ernesto y el chicles Y a todos sus hermanos Incluro para adelante Pariante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!